Fuego sagrado, pasó ayer. Ay, se fue Soledad. Ay, Dios, se fue Soledad, pero vamos a ver la primera parte. Dale. El desafío de hoy es hacer un bracero completo. Trabajar con alguien del otro equipo es un buen desafío. Puede estar bueno que nos mezclen. Pipo y Soledad fueron los ganadores de las pruebas de sus respectivos grupos. Por eso, ellos formarán la pareja que tendrá el beneficio. Las otras duplas serán Jessica y Alejandro, Andrea y Manuel y Juan José y María Silvia. Deberán presentar en el bracero un mínimo de ocho preparaciones y, además, tres salsas para acompañar. Hoy vamos a tener cuatro invitados de lujo que van a estar probando sus braceros también. Pero antes de empezar, la dupla de Soledad y Pipo recibirán estas tablas donde tendrán información táctica para sus beneficios. Son tres pizarras con penalizaciones que repartirán entre sus rivales como crean conveniente. Estas son los primeros diez minutos sin encender el fuego. Estas son diez minutos que no pueden usar el cuchillo cuando ustedes crean conveniente. Y estas son diez minutos donde la pareja está prohibido que puedan hablar. No utilizar el fuego en los primeros diez minutos. Gracias, compa. Disculpen. Soledad, ¿a quién le vamos a dar no hablar en el momento que ustedes lo indiquen? ¿Te parece? Sí. Con lo que nos gusta hablar. A Manuel y Andrea. Gracias, Soledad. Diez minutos sin... Vamos, repas. Sin cuchillos, muchachos. Lo que tenemos que hacer es alterar todo el orden de las cosas para tratar de tener siempre todo lo que sea cortado pronto. Asadores, van a tener noventa minutos, así que enciendan sus fuegos ya. ¿Qué van a hacer con esto? Esto va a ir relleno con queso de carne roquefort. Es con nuez y en movimiento. Que mámelo un poquito. Diez minutos. ¿Para qué no? Para que no. Se accionan los diez minutos que la dupla de Manuel y Andrea no puede ni hablar. ¡Hoy sí! ¡Vamos a comer rico! ¡Vamos! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Todos un paso atrás. Nadie más me toca nada. Bien, 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 bien. ¡Ja! Muy bien, asadores. ¡Qué linda prueba hoy, eh! ¡Vimos, eh! ¡Felicitaciones! ¡Cómo estaban esos braceros! Y tenía razón, claro. Es lo que nos decía Lucía, un producto sumamente uruguayo, ¿no? Y cómo hacerlo espectacular. Totalmente. ¿Preparó algún bracero alguna vez en su vida? No, pero he comido mucho. ¿Sí? ¿Has comido mucho? ¿Les gusta cuando lo ve el bracero? ¿Les gusta? Ay, me encanta a mí la situación de que venga mucha comida. Calentito. En el bracero. Claro. Pero el bracero tiene que ser un bracero. Y aparte el bracero es como que invita, reúne. Claro, porque aparte tiene la carne calentita. Y, bueno, ¿te gustan los braceros de este fuego, eh? De este, lo que fue el desafío. Son de taller colonial, braceros personalizados. Te cuento que hay modelos, tamaños, todos, eh. Y se pueden personalizar con el nombre del asador, lugar, logo. Lo que vos se te ocurra le podés poner. Excelente regalo para el asador de tu familia. Pedilo por el 2601-1131 o al 099-988645 o en las redes, arroba, bracero, Uruguay. Esto ayer estaba, pero, hermoso. Eso es un gran regalo para hacerte a vos, ¿o no? ¿Cómo? Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. ¿Se viene? ¿Qué se viene? Yo ya cumplí años, ¿no? Ya cumplí. Ya fue el día del padre, ¿no? Bueno, pero se viene... ¿Qué se viene? Papá Noel. ¿Qué se viene? Navidad. El día del hijo, es verdad. El día del amigo ya fue. El mes del amigo. El día del niño. El día del niño, todos somos niños. No, del hijo. Del hijo, del hijo. En octubre. El Coco podría estar perfectamente en él. Vos me ves acá y me decís, este no puede hacer las que hace. No, este es... No, Coco, no necesitas una fecha en especial. Que te lo regalen porque te lo regalen. ¡Qué hermoso! ¡Cópratelo! ¡Cópratelo, Coco! Aparte, mirá, acá tiene un logo de la tele. Yo creo que con todos los kioscos que tenés, te da para comprártelo. Claro, podés tener el que vos quieras, ¿no? Este fue exclusivamente hecho para la tele, ¿no? Es más, vos haces el asado y nosotros te llevamos el bracero. ¿Eh? Vos haces el asado y nosotros te llevamos el bracero. Ah, es buena esa. ¿Qué les gusta? Bueno, acá no me puede faltar. Entraña, entraña. Acá no me puede faltar una mollejita, acá un chotito, chinchulín, un poquito de riñón y verduras, vegetales, ¿no? Pero todo en el mismo o no en otra. Los vegetales en otra justamente porque... Entonces, bueno, acá pondría una tirita de asado, tirita de asado. ¿Cuándo la querés? Este uno y en el otro ponemos... No, el bracón dulce de leche, Pablo, no, ahí no. La verdurita. ¿Verdurita? ¿Qué verdurita les gusta, chicas? Papa, la papa con manteca, ¿eh? No, papa con manteca, un clásico. Poniatto glaseado. ¿Qué más? Poniatto glaseado. El calabacín queda muy rico a la parrilla. Sí, muy rico. Sí, ¿qué más? Cata, ¿qué más ponemos? Mordón al rescollo. ¿Qué ni en la parrilla? El hinojo en la parrilla, ¿cómo va? Sí, sí. Hinojo. Dicho, ¿cuál? Un pancho corazón en la parrilla, ¿sabes qué te lo hago? No, eso no. El chorizo corazón te puede hacer... Con la salchichita parrillera haces corazón. Sí, chorizo corazón no te agarra viaje. Chicos. El chorizo no se da la mitad. ¿Cómo? Ahí sí te importa el tamaño. Pará, escúchame. Para la morcilla dulce no me la pongas porque contamina. No. Contamina. La morcilla dulce va a la mesa de postre. ¿Qué? Ay, qué bonazo. No, no, no seas peleadora. No seas peleadora. No, no, no. Porque ya vimos la primera parte, ¿no? Pero ahora vamos a ver la segunda parte. Donde se viene, bueno, quién se va a la zona de eliminación y demás. Muchísimas gracias por venir hoy a nuestra casa, acá, y a probar lo que hicieron nuestros asadores en este día soleado. Estamos con Fernanda Rodríguez, de La Tira Parrilla. Gracias. Juan Carlos Ávila, de La Vaca. Enrique Puentes, presidente de la Asociación Uruguaya de Asadores. Juanchi Uní, que es un experto asador. Adelante, María Silvia y Juan José. Vamos a probar y después les contamos. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Pipo, Sole, pasen nomás. Sí. Tenían mucha variedad para lucirse también. Una prueba un poco más extensa. Vamos a ver si utilizaron bien sus beneficios. La molleja que yo probé está muy bien, ¿eh? Vamos con la próxima dupla, que es Manuel y Andrea. Buenos días. Buenas. Me agumiente viene. Ah, viene con un poder de braza importante. Esta bellecita es otra cosa, está. Con el ananá quedó muy rico. El catalán rellenó. Con panceta. Está bien. Ahora vienen Alejandro y Jessica. María Silvia, Juan José, su bracero estaba armonioso. Tenía la cantidad de ingredientes necesaria. El mango estaba muy bien logrado. Los puntos de las carnes también. El matambrito estaba un poquito pasado. Manuel y Andrea hicieron un buen trabajo. Es muy importante que ustedes sepan que cuando sirvan un bracero, si ustedes encima mucho los ingredientes, pierden el valor. Jessica, Alejandro, el punto de cocción del pollo crispy estaba muy bien. La carne tenía un muy buen punto y también estaba muy bien logrado el corte. El choclo fue una opción acertada. El hummus estaba un poco seco. La criollita estaba bien lograda. Para mí le faltó un poco más de acidez. Pipo y soledad. Las cantidades estaban bien. Tuvieron puntos que estaban correctos y otros quizás no tanto. Al matambrito le faltó dorar. La papa cuando la corté se me había perdido mucho relleno. Por decisión del jurado y de los invitados de hoy, la pareja ganadora es... María Silvia y Juan José. Asadores. Lamentablemente, una dupla de las tres va a ir a la zona de eliminación. Alejandro, Jessica, ustedes hoy se salvaron. La dupla que va a pasar a la zona de eliminación para tener una segunda oportunidad y continuar en Fuego Sagrado es... Soledad y Pipo. Marten lo prendido fuego, no lo dejes apagar y grita. Ay, qué difícil. Marten lo prendido fuego, no lo dejes apagar y grita. Es que es muy difícil. El desafío fue muy difícil. Aparte, claro, tenía otras personas que probaban. Pero difícil por las diferentes cocciones de las carnes. Claro, por eso. Y que en un pasaje, uno de los invitados dijo, vienen en tercer lugar, que creo que había sido un tipo justamente... ¿Cómo hacés para que esté todo a punto, pero tenés que sacar un corteante? Porque si no se te sigue quemando, pero a su vez tiene que estar caliente. Claro, por eso mismo. Entonces vos venís en tercer lugar. Todos terminaron en el momento. Vos venís en tercer lugar. ¿Y cómo hacés para que...? ¿Se te pasó? Se te pasó la carne. Sí, pero hace... ¿No? Hace 20 minutos que estés esperando. Claro, pero hace... No, pero cuando decís... ¡Injusticia! Fácil, un bracerito fácil, porque yo tiro todo ahí a la parrilla y tal, lo doy vuelta y después lo pongo ahí, que se arregle. No. Vamos a la zona de eliminación. Dale. Van a tener que replicar en tiempo real el plato que nos va a mostrar Julio Sotomayor. Se trata de unas cebollas asadas. Las asaremos al natural, en llama, viva, sin limpiarla ni nada, para después extraer el corazón. El primer ingrediente. El segundo ingrediente es una berenjena. Una berenjena que asaremos directamente a la brasa, al natural. Y digamos que el tercer ingrediente que corona el plato es un boletus, en este caso un boletus pinícola. También vamos a hacer una salsa de reducción de cerveza, en este caso está allá de Galicia, ¿vale? Haremos una especie de glasa, de salsa acaramelada, de cerveza, que le va a aportar un toque de dulzura y amargor, ¿no? Es complejo y creo que le va a aportar al plato, pues, mucha personalidad. Enciendan sus fuegos... ¡Ya! Es importante que las cebollas vayan a fuego muy fuerte, ¿vale? Acá está muy bien, ¿no? Sí, es un buen boletus. Sí. Y es importante en este punto echarle un poquito de sal, porque la sal lo que hace es poner a sudar la cebolla, ¿vale? Los hongos, venga, pues, las piezas más bonitas las vamos a colocar, ¿vale? Con una cuchara, con una pinza. ¿Plato terminado? Sí, ya está. Sencillo. Un placer. Soledad, por favor, con tu réplica. Vamos. La cebolla está en su punto. Realmente tiene esos toques crocantes y melosos por dentro que da una sensación muy interesante. Creo que es un plato equilibrado y resultón. Enhorabuena. Soledad, a mí me pareció que la berenjena estaba muy rica. Los hongos también, una textura, los boletus muy ricos. El verdeo, yo, es la primera vez, me fascinó. Voy a ser bien breve. Solamente quiero felicitarte. Nada más. Pipo, por favor, con tu réplica. El boletus está espectacular. Tiene un punto de cocción perfecto y realmente notas el bosque en la boca, ¿no? Es muy importante no pasar este tipo de productos tan delicados y, bueno, el conjunto está muy equilibrado. Enhorabuena. Le faltó un poquito, creo que, como el aceite este general, el último toque de aceite que le puso Julio. Pero me gustó. Soledad, Pipo, por favor, pasen hacia adelante con sus cuchillos. El asador que hoy va a dejar su cuchillo y abandona fuego sagrado es... Soledad. Queño. Queño.